San Pedro, mira que le amaneció ¡Vamos a los cuatro voces, puertoristas, nacionales! 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 ¡Vamos a los cuatro voces, puertoristas! ¡Vamos a los cuatro voces, puertoristas, nacionales! ¡Vamos a los cuatro voces, puertoristas, nacionales! ¡Vamos a los dos voces, puertoristas, nacionales! ¡Vamos a los cuatro voces, puertoristas! ¡Vamos a los cuatro voces, puertoristas, nacionales! Gracias.